Entonces pues en verdad no saben lo rico que se sentía descansar Sentarte así en el pastito, así sin problemas Era de los momentos más deliciosos que se sentían en el festival Agradecido con el de arriba Porque mis piecitos lo gozaban perfectamente Entonces en ese momento pues yo decidí sentarme Enfrente de mí había otro escenario en donde estaba tocando Madion Mientras transcurrían los minutos pues se acercó una pareja El chico decidió sentarse un poco cerca de mí Y me dijo, todo me sale mal, todo me sale mal amigo Yo sacado de onda le dije, este, ¿qué te pasó bro? Me quitaron el celular Entonces yo pensé, dije, híjole, no Entonces en ese momento pues no sabía qué responderle Entonces pues yo le di un poco de mis recomendaciones Lo que podría hacer Y le dije, no pues carnal, yo por eso tengo acá la cangurera en el pecho Todas las cosas, celular, cámara, boletos, llaves Todo lo indispensable aquí enfrente Y pues no te hace nada carnal Entonces el chico pues sí estaba enojado por lo que le habían hecho Me había comentado que pues ya iba de salida O sea, ya se quería ir Y pues tenía todo su contenido, todas sus historias Sus fotos, sus videos, todo lo tenía ahí Y pues sí, se lo quitaron Y déjenme decirles queridos amigos que pues yo también tuve una mala experiencia Y fue cuando salía de un escenario Donde pues sí, íbamos igual en filita Y sentí como una mano tocó, tocó mi bolsa De hecho fue como así Como que querían llevárselo Pero nada más sentí, nada más sentí la mano así Pum Eso fue lo único que sentí en todo el, en los tres días Que fue del EDC Y pues sí, amigos No pudieron, no pudieron conmigo Así es Algunos dicen que en verdad estaban robando Que era una bolita como de cuatro Pero afortunadamente a mí no me pasó nada Muchas gracias por la cangurea Ray En verdad que me hizo el paro Tenerla aquí, tenerla aquí con una franja Es garantía de que no te va a pasar nada Si tú lo dejas, si tú lo dejas aquí Estás dando oportunidad a los rateros De que se lo lleven Con cualquier cosa Pum Miren Con hacerlo así nada más Se lo llevan Pero obvio Acá atrás no No se lo lleven acá atrás nunca No, pero aún así miren Acá se ve Acá se ve el celular Esto es garantía de robo Queridos amigos Miren Con qué facilidad Con qué facilidad se llevan tu celular Entonces no lo hagan queridos amigos En verdad los invito Si van a llevar mochila En verdad Llévensela Pero póngasela en el pecho Que no sea tan grande En verdad Que no sea esas de viajes Porque pues nada más vas a llevarlo Indispensable No Nada más para guardar tu sudadera Tus cosas Tus pertenencias Tu celular principalmente Tu dinero El que te vas a gastar ahí En las frías En las cervecitas En unos cigarritos Porque no la comida Eso sí La comida estaba súper súper cara Yo el día sábado A mí me dio Mucha mucha hambre En verdad Y pues decidí Comprarme Una pizza Mini Súper mini La Little Scissors Cuesta nada más y nada menos Que 79 pesos Esta pizza Esta pizza Es de este tamaño De este tamaño 80 barros Así es 80 pesos Una pizza Entonces no recomiendo En lo absoluto Comprar adentro Ya que los esquites Estaban en 40 pesos Entonces Pues no estaba Nada nada bien Con eso ya te alcanzaba Para unos 3, 4 esquites De 10 pesitos Cada uno También Recuerdo que vendían Hamburguesas 4 tacos Por tacos Al pastoral De esos chiquititos En 100 barros 90 barros Creo Entonces Si estaba algo cariñosito A los precios No lo recomiendo En lo absoluto Comprar Las cervezas Si Si te dan un vaso Conmemorativo Pues sí Eso sí Me lo vale Que costaban De 90 A 125 pesos Le iban aumentando En verdad Las personas Que estaban Hasta enfrente Del escenario Llevaban sus Botellitas Porque dicen Que hasta enfrente Las personas Con sus aguitas Las estaban vendiendo De 30 pesos Que ese es el precio Según original Del festival Que la estaban dando Esa aguita Hasta en 100 pesos En verdad Pueden creer Ese precio Es algo Absurdo Que una botellita De 300 Más o menos Pues Le tienen 100 pesos O sea Es algo Ilógico Y en el grupo En el que estoy De EDC Habían personas Hasta enfrente En las barras En los fierros Que tenían Su garrafón Entonces Eso me gustó mucho Que hicieran eso Entonces Le empezaron a servir A cada uno De los que estaba Enfrente Su agua Pues para que no tuvieran La molestia De irse a recargar agua Hasta los bebederos Eso sí No quiero saber Cómo le hicieron Para ir al baño Pero en verdad Estaba hasta enfrente Sí Fue una locura Yo no entré Porque aparte De que te anda del baño Tienes sed Tienes hambre Pues no te puedes sentar Entonces No está chido Y eso fue Una de las cosas Que pasó Y esas son Unas de mis recomendaciones Yo como Como una pequeña experiencia Eso es lo que yo les digo Cangurera Llévense ropa cómoda Yo me llevé pants No se sentía Tan bochornoso Llevar Un pants Ya que los pantalones De mezclilla Entubados En verdad Yo siento Que si hubiera estado Un poco peor También También Quiero recalcar Que no está chido Que mientras vayas entrando Pues empieces a beber Así a lo desgraciado Entrar ya alcoholizado Porque no se disfruta Amigos En verdad Vi tantas fotos De personas Que estaban ahí tiradas Y en verdad Daba un poco De pena ajena A continuación Les voy a dejar Unas cuantas fotos De estos personajes De estas personas Son muy graciosos En verdad Y bueno Queridos amigos Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Un poquito De esta experiencia Que solamente No lo pueden aplicar En el EDC La pueden aplicar En el Vive Latino En el Tecate En el Tecate Pal Norte Tecate Comuna En el Cadrina Festival En todo momento Pues estas recomendaciones Pequeñas Pues si Si sirven Ya saben Cangurera en el pecho Nada en las bolsas Un suéter ligero Claro que si Y bueno queridos amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Ahora si Ya me voy a despedir Porque pues no quiero Que este video Sea tan largo Quiero que sea como Informativo Un poco de la experiencia Un poco de música De lo que pasó Un poco de la realidad De lo que se vive allá Nos vemos próximamente Con un nuevo video ¡Gracias!